Después de que se diera a conocer por parte de la Liga Mexicana de Béisbol, la noticia que los petroleros de Minatitlán se mudarían al norte del país para convertirse en los toros de Tijuana. Las impresiones de la afición del béisbol en la parte sur del estado no se dejaron esperar, mismas en donde comentaron y dejaron ver que es una gran lástima la partida de la novena del Oro Negro. Bueno, mira, esta es una mala noticia para toda la zona sur, porque bueno, aunque el equipo de petroleros de Minatitlán no figuraba en los play-offs ni calificaba, pues teníamos béisbol de calidad, béisbol de Liga Mexicana, íbamos a ver a los equipos grandes que venían a visitarlo. Y se queda con mi glorioso Águila de Veracruz. Bueno, tendremos que ir más seguido a Veracruz, ya tendremos ese pretexto de ir a mi pueblo, a Veracruz, yo soy de ahí del puerto. Pero, pues, andábamos, estábamos animados porque, pues, Minatitlán, a pesar que no tenía un equipo muy bueno, pues tenían peloteros de calidad. Pues es una lástima, ¿no?, porque es una zona muy béisbolera, sobre todo Minatitlán. Aquí también lo que pasa es que, pues, apenas le están dando a Ujena. Se espera que en próximas temporadas se puedan tener noticias importantes para así poder tener de nuevo a cuenta béisbol de Liga Mexicana. Y que es una lástima que se pierda esa plaza. A ver qué pasa, ojalá la puedan recuperar con el otro año, me imagino que a lo mejor sí. Que la gente, aquí está zona sur béisbolera 100%, en allá en Tijuana es fútbolera. Y lástima que se va el béisbol de Liga Mexicana de aquí de Minatitlán, ¿no? Pues ojalá Dios quiera que regrese, ¿no?, el buen béisbol. Con ello, la parte sur del estado de Veracruz se quedaría sin equipo del rey de los deportes, siendo ahora los pericos de Puebla quienes ocuparían un puesto dentro de la zona sur. Para más deportes, Enrique Martínez. La parte sur del estado de Veracruz se quedaría sin equipo del rey de los deportes,